Valeriano Domínguez Becker fue pintor destacado en España y aparte fue el hermano del gran literato del romanticismo junto a José Zorrilla, Espronceda, Garra, el duque de Rivas Valeriano Domínguez Becker nació el 15 de diciembre de 1833 en Sevilla y murió el 23 de septiembre de 1870 en Madrid fue pintor e ilustrador español José Domínguez Becker, su padre, fue pintor costumbrista español que es la expresión del comportamiento social su madre Joaquina Bastida de Vargas, esposa de José Domínguez Becker y su hermano Gustavo Adolfo Becker, una de las figuras más destacadas del romanticismo su hermano destacó y fue muy conocido y es muy conocido con las obras que ha dejado como rimas y leyendas de Becker Valeriano Domínguez Becker no es tan conocido y luego vuelvo yo a repetir que teniendo el grado de historia también debemos de conocer a otras figuras como por ejemplo Valeriano Domínguez Becker que también fue artista al igual que su hermano y bueno, tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros y comentar adiós